Amigos, no me lo van a creer, hoy traigo el notición más grande sobre plantas contra zombies, Road Trip, este fan-aid de plantas contra zombies desarrollado por Spidey Games 44. Seguro tú ya sabes qué es este juego y sabes lo genial que va quedando, así que si quieres saber un notición de verdad sobre este juego, quédate, soy Zeblas del Polo Norte. ¡Suscríbete al canal! Y finalmente empieza cuando yo me quiero involucrar más en este juego y termino conociendo a Spidey Games 44, un muy buen amigo, y a un muy buen amigo, Load Pandley, que básicamente es un diseñador 3D que hace los diseños de las plantas para este genial fan-game. Y pues bueno, me hablé con él en Instagram, hablamos, y yo le dije que sería una excelente idea agregar a la nuez infinita a Road Trip, y me dijo que era una excelente idea y que le iba a preguntar a Spidey Games. Y bueno, eso pasó hace 6 meses y justo ahora me acaba de decir que Spidey Games le acaba de confirmar que la nuez infinita va a estar en Road Trip. Y si amigos, esta idea que era mía, Bars es oficial ahora en Plantas contra Zombies Road Trip, que ya va a estar listo yo creo que en unos meses, o tal vez en un año, no sé. Y como pueden ver, yo hace mucho había dado la idea de la nuez infinita para en un video, en el de novedades de Road Trip, pero por fin es oficial. ¿Quieren ver el diseño oficial? Se los muestro. Este es el diseño oficial de la nuez infinita para Road Trip. Y wow, Love Pantley se la rifó. Es un diseño increíble, no puedo esperar por verlo en el juego. La verdad, me estoy muy feliz porque, pues, soy parte de Road Trip, aunque sea con una idea chiquita, pero soy parte. Y bueno, aquí hice un diseño de cómo se vería en el juego. Este no es oficial, este lo hice a partir del PNG, pero es para darnos una idea de cómo se va a ver esta planta, que yo di la idea, en Plantas contra Zombies Road Trip. Y próximamente les voy a estar trayendo un video, ya que una planta mía que yo diseñé, también va a entrar a un fangame llamado Bloom and Doom, que también Bloom and Doom es un muy buen fan, y les voy a estar haciendo unos videitos. Así que esperen el canal, mañana hay video, como todos los días. Denle like si te gustó, si te gusta Road Trip. Recuerda que abajo está el server de Discord de Road Trip, y ahí pueden contactarse con Spidey Games. Y bueno, yo soy Zeblas del Polo Norte, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!